Y seguimos, por supuesto, recorriendo el país, el conurbano, la ciudad de Buenos Aires, hablando sobre, por supuesto, lo que pueda llegar a ocurrir en un momento muy particular. Yo insisto, no recuerdo en la historia reciente de la democracia, que a un mes de las elecciones generales después de las PASO, todavía no tengamos muy en claro qué puede llegar a ocurrir. Y allí, por supuesto, nos tenés a todos los candidatos de la libertad de avanza, a mi ley en la cabeza, por supuesto, pero haciendo mucho ruido y marcando una situación de la Argentina muy clara, ¿no? Estamos en un momento espantoso a nivel económico, a nivel de seguridad. Por donde mires, hay agujeros que habrá que tapar para tratar entre todos de salir adelante. Estamos comunicados con Ricardo Tejerina, es candidato a intendente en 3 de febrero, por supuesto, por la libertad de avanza. Tejerina, qué gusto tenerte, ¿cómo va? Bienvenido, gracias por estar ahí. ¿Qué cosa? Ricardo. Hola, hola. Sí, hola. Ahora sí, ahora sí. Ahí nos está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Un placer. Muy bien, muy bien, Ricardo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Por supuesto, claro, pensando en lo que pueda llegar a pasar de acá a menos de un mes, Ricardo, donde evidentemente los libertarios han hecho mucho ruido, lo siguen haciendo, evidentemente están bien posicionados. Y sobre todo, Ricardo, también en el día después, ¿no? Porque yo siempre pienso en eso. Todavía hay que pasar las generales, eventualmente un posible o no balotaje, pero está dentro del calendario. Y después, imaginemos a Milay gobernando, ¿no? Hay que ver cómo será ese día después, con todos los problemas y las piedras en el camino que va a tener una vez que asuma el gobierno, porque esto también está claro. Contame cómo analizás todo esto vos. Y bueno, sí, en esa secuencia, diría yo, ¿no? Sin quemar etapas, sin anticiparlas. Exacto. Digo, primero, fundamentalmente, porque es necesario atravesar todas las etapas que la democracia propone y fundamentalmente que la ciudadanía elija, ¿verdad? O sea, que nuestros argentinos y argentinas puedan definir cuál es su futuro gobierno, tanto a nivel de la nación, de la provincia y de los municipios. Lo que vemos es eso. Lo que vemos es que, bueno, hay una afirmación muy fuerte. Creo que después de la PASO, indudablemente, se ha multiplicado la adhesión a Javier Milay, que produce un impacto en la política como hace mucho tiempo no se veía. Esta es la realidad. Yo lo compartía con otra gente durante el día de ayer y en el día de hoy. Y la realidad es que no digo que no lo haya visto. Yo tengo 55 años, he visto otros procesos políticos en el país y otras adhesiones fervientes. Pero hace dos, tres, cuatro décadas que no veía algo igual, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hoy vemos que esto puede afirmarse como una opción política transformadora, una bisagra entre lo que se deja atrás y lo que viene. Y, bueno, Javier Milay tiene esa gran responsabilidad, que ojalá el día después sea un día positivo para la Argentina. Piensa, Ricardo. Claro, a veces cuando llega alguien medianamente por afuera del sistema político, puede llegar a construir y encaminar otros procesos que pueden llegar a ser positivos. Pero, claro, uno piensa en países estructurados, donde esta persona llega y medianamente hay bases sólidas para poder construir. Si Milay llega al gobierno, llega a un país, como te decía recién, agujereado por todos lados, ¿no? Y, bueno, porque... Donde, ¿por qué no hablo de esa masa regalando plata que no existe? O sea, evidentemente un montón de problemas a futuro, que va a ser muy difícil salir de esa situación, y doloroso, porque no creo que el futuro sea dulce, ¿no? Bueno, pero, de hecho, bueno, la irrupción de Javier Milay en la política, lamentablemente, tiene que ver con la mala situación que la política ha hecho justamente con el país. O sea, no es un producto que, en definitiva, podemos decirlo, es una casualidad, sino que es una consecuencia de las malas administraciones, de las malas gestiones, del abandono absoluto de la sociedad, de haberla expulsado hacia el territorio de la degradación, de la pobreza, de hacer que todo lo que está mal parezca que está bien, o sea, de esta mentira absoluta en la cual efectivamente hemos vivido, y vivimos durante los últimos 20 o 30 años, y que, bueno, ahora se expresa así, en una opción política, en un continente político, que es justamente la figura de Javier Milay, con todo alrededor que lo involucra, que es, por supuesto, la libertad avanza, porque, seamos justos también, la realidad es que esta estructura política se atiene un andamiaje a nivel de la provincia de Buenos Aires con Carolina Pípara, con los 135 intendentes en cada uno de los pueblos de la provincia, por eso es que venimos haciendo un esfuerzo muy grande, y creemos, sí, que en esta etapa esto sí va a consolidarse como una opción real. Yo lo decía el otro día en 3 de febrero, pero la realidad es que podemos tener escenarios distintos, pero el único frente electoral que puede ganar la intendencia, la provincia y la nación es justamente la libertad avanza. No hay otro frente electoral, al menos en nuestro distrito, que pueda cubrir con cierta expectativa los tres casiferos. Nosotros sí, nosotros estamos en condiciones de ganar el municipio del 3 de febrero, estamos en condiciones de ganar la provincia con Carolina, y estamos en condiciones de ganar la nación con Javier. Y ojalá sí sea, porque creo que es bueno para la Argentina, para la provincia y para nuestro municipio, desde luego. Ricardo Tejerina, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saludas, un placer. ¿Qué tal, Raúl? Vos sabés que te escuchaba y era parte de la consulta que quería hacerte, porque la verdad, hay que decirlo, seguramente lo habrán analizado desde ya, en el mapa político argentino, realmente los candidatos de mi ley no han funcionado como se esperaba, tal vez por falta de estructura, tal vez por falta de tiempo, sea por lo que sea, las últimas elecciones en nuestro país y en muchas provincias importantes, han mostrado que los resultados de la libertad avanza, si no está mi ley, pareciera que no funcionaran. Justamente, eso te quería preguntar respecto de la provincia, algo ya contestaste, pero digo, el gran desafío es ese, ¿no? Es ver qué se hace sin mi ley o ver de qué manera se mete la figura de mi ley en lo que es distrital, ¿no? No, mi ley es indudablemente la figura descoyante del espacio, la lista no sería igual si no tuviera en la cabeza, en la punta, en el extremo, digamos, más cercano, el primero que agarra el elector no sería la lista igual si no tuviera mi ley, de hecho, lo que ustedes comentaban acerca de cómo se resolvieron las elecciones que se anticiparon en cada una de las provincias, y yo tengo una visión al respecto, o sea, anticiparon las elecciones a gobernador para dejarlo a Javier sin gobernadores, si no hubiese tenido más gobernadores, y ahora le piden que corten la boleta en esta elección para dejarlo sin intendentes, y es absolutamente imposible pensar que Javier pueda ser presidente sin intendentes en la provincia de Buenos Aires, y me animo a pensar incluso que Carolina Píparo tiene grandes posibilidades de ser la gobernadora también, porque si Carolina retiene el incremento de voto que efectivamente se verifica a favor de Javier Milay, si es capaz de retenerlo como candidata gobernadora, y si nosotros los candidatos e intendentes, asimismo, somos capaces de retener ese voto retenido por Carolina y producido por Javier, y estamos en grandes posibilidades de ganar cada una de nuestras elecciones, si ustedes me preguntan con sinceridad, yo se los digo en este momento, creo que vamos a ganar muchas intendencias en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué? Porque estamos en condiciones de retener el voto de Javier, y ahora con más énfasis en producto de que, bueno, tendremos una fiscalización mucho más acorde a una fuerza con expectativas reales, no es que no hayamos tenido una fiscalización correcta, pero tuvimos una fiscalización que estuvo preparada para participar, no para disputar palmo a palmo la elección y voto a voto en función de lo que es una exigencia como esta. Cuando yo digo participar, digo, estuvimos en elección participando mientras las otras fuerzas trabajaron básicamente para destruir nuestras boletas, para hacerlas desaparecer, para obstruir la tarea de nuestros fiscales, y naturalmente para entorpecer el escrutinio. Ricardo, desmenuzame un poquito más esta historia, que me parece interesantísima, ¿no? Algunos dicen que esta mejor fiscalización que vos señalás puede llegar a tener alguna relación con estos encuentros que tuvo Javier Milei con Barrio Nuevo. ¿Hay algo de cierto en esto? No puedo entender de qué manera Barrio Nuevo, todos los sectores te pueden ayudar en la fiscalización, me parece medio oscuro ese tema, no lo llego a entender, ¿cómo te cae a vos en lo personal y en lo político? Y francamente no, digo, porque, a ver, las conversaciones que ha tenido el sector, incluso si Javier las mantuvo con Barrio Nuevo, no tienen que ver con su incorporación a la fuerza, y menos aún para el trabajo de fiscalización. La realidad es que la fiscalización es una fiscalización ciudadana, absolutamente voluntaria, no arancelada, o sea, la realidad es que tiene que ver con un despertar de conciencia cívica de la gente. Digo, nosotros hemos multiplicado a los fiscales en forma voluntaria a partir del 13 de agosto, porque la gente se acercó mucho más, no porque hayamos hecho algo distinto nosotros, porque habíamos trabajado muchísimo para conectar fiscales hasta el 13 de agosto, pero la gente después vio, después de la elección del 13, la gente vio cómo a nuestra fuerza la obstruyeron, le dificultaron el proceso electoral, le desaparecieron las boletas, o sea, básicamente vio la trampa que se había desplegado en todo el territorio, y se fue acercando en forma de voluntaria, ¿verdad? Como conciencia ciudadana y como verdaderamente nosotros lo entendemos. Y bueno, digo, la realidad es que acá no hay aparatos políticos, y menos aún sindicales que están vinculados al proceso de fiscalización. Ahora, yo te entiendo, te tomo esto que vos señalás en cuanto a la fiscalización. En cuanto a lo político, el acercamiento con Barrio Nuevo, que seguramente coincidirá Barrio Nuevo, representa, es indudable que representa lo peor de la casta de los últimos años. ¿Por qué se llega a ese acuerdo? Bueno, a ver, dos cosas al principio. La llegada de Milley, si Milley es presidente, y si efectivamente los distintos dirigentes lo son también Carolina Gobernadora y los intendentes, no cambian a las entidades sindicales por el hecho de que asuman las nuevas autoridades políticos. Los que eligen a sus conducciones sindicales son los trabajadores. Y en el marco de un gobierno de la libertad avanza, está claro que también hay un respeto irrestricto a la voluntad de cada una de las organizaciones intermedias que se autodeterminan. Este no es un gobierno que viene a intervenir los sindicatos. Independientemente de que no coincidamos con quienes los conducen. Si ustedes me preguntan a mí, no tengo una identidad con quienes conducen los sindicatos. Pero esto no implica que los vas a abortar, ni que vas a interrumpir los procesos que efectivamente y de forma democrática lo han elegido. Después veremos si esa democracia, indudablemente, es mejor o peor, si está viciada o no está viciada. Pero no es el gobierno nacional, y no son los políticos los que tienen que elegir a los dirigentes sindicales, y no nos equivocamos. En el marco institucional corresponde que si efectivamente los trabajadores tienen sus representantes, los dirigentes políticos, en este caso quienes gobiernan la nación, la provincia y los municipios, tenés que sentarte con sus representantes. Si a mí me lo llevas a 3 de febrero, yo tengo que dialogar con quien es el representante de los empleados municipales. No lo elijo yo, lo eligen los trabajadores municipales. Eso, por supuesto, Ricardo, está más que claro. Eso es clarísimo. Dices, sí, tenés que dialogar. Lo que suena realmente raro es esta suerte de pacto, si se quiere, más que el diálogo. Eso es lo que realmente suena raro. No forma parte de la fuerza. No está incorporada la fuerza. No es parte de la libertad avanza. No será parte de la libertad avanza, y menos aún de un gobierno de Javier Milley. O sea, estamos hablando de cosas distintas. Ahora, que ha conversado como un sector de los trabajadores que se ha acercado a conocer las ideas de la libertad avanza, en el caso de ser gobierno, sí lo han hecho, por supuesto. Como yo lo haría con el secretario general de los municipales en 3 de febrero. Está muy bien. ¿Y cuál es tu respuesta respecto, digo, de aquella gente que plantea una suerte de pacto, sobre todo a la gente de Juntos por el Cambio, ¿no? Una suerte de pacto entre Milley y Massa, sobre todo después que Milley apoyó en el Congreso esta quita definitiva, ¿no? En el impuesto a las ganancias, hemos llamado ayer y en estos días que es un caramelo envenenado, ¿no? Es una caricia a la gente y después seguramente tendremos que pagar eso. Y en algún punto, este... Bueno, Milley pareció apoyar eso y surgió desde Juntos por el Cambio esta idea de pacto entre Milley y Massa, ¿no? ¿Cuál es tu pensamiento respecto de eso? Y mi pensamiento tiene que ver con una idea de coherencia política. Milley va a estar siempre a favor de bajar impuestos, sea por la razón que fuere. Digo, yo estoy orgulloso del voto de Javier Milley en la Cámara. El hecho de haber votado en función de la modificación de la categoría de ganancias en función de los trabajadores, que en definitiva tiene que ver también, por supuesto, con una porcentual, en todo caso, con una masa bastante discreta desde el punto de vista de la gente que efectivamente alcanza el beneficio. Independientemente de eso, digamos, siempre vamos a estar a favor de bajar impuestos. O sea, no vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Pero sí, si miramos los votos de los legisladores de los últimos dos o cuatro años de los de Juntos por el Cambio y los de Unión por la Patria son justamente los legisladores de Juntos por el Cambio los que han votado absolutamente con el gobierno. Inclusive el pacto con el FMI, ¿verdad? Digo, que está claro que no le alcanzaban los votos al oficialismo con sus propios legisladores y se los terminó haciendo Juntos por el Cambio. Y no fue justamente el voto de la Libertad Avanza con el que contaron en ese sentido. Por lo tanto, digo, me parece una actividad y una actitud de coherencia política el hecho de haber visto a Javier Milei que es quien tiene mejores y mayores posibilidades de ser presidente de la nación la reducción de un billón de pesos de reducción en los ingresos públicos y efectivamente Javier Milei habiéndolo votado positivamente. Porque siempre es una buena noticia bajar impuestos, siempre es una buena noticia eliminar regulaciones, siempre es una buena noticia apoyar a los que invierten, trabajan y producen. Ricardo, un placer charlar contigo. Veremos cómo termina esta historia. Te mandamos un abrazo. Un gusto grande. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Ricardo Tejerina, candidato a intendente por el 3 de febrero por lado de la Libertad Avanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!